Estamos desde el sector Alcázar, visitando la familia Colorado y contándole el alcance del proyecto de legalización de asentamientos humanos en nuestro municipio. Y esto es Chía en 60 segundos. ¡Bienvenidos! Recibimos por parte de la Gobernación de Cundinamarca un completo kit para la atención de emergencias de la ola invernal. Con herramientas y equipos especializados, desde ya nos preparamos para cuando llegue la primera temporada de lluvias del año. Iniciamos en Samaria y Tikis a la instalación de los dos primeros centros de atención de emergencias que entrarán en funcionamiento al servicio de la comunidad, de los 7 CAES que tenemos presupuestados para el territorio. Recibimos en el despacho a las recién elegidas autoridades de nuestro cabildo indígena, en compañía del Gobernador y dignatarios del cabildo, compartimos agenda y discutimos propuestas y expectativas para este año de trabajo. Por primera vez abrimos las inscripciones para ingresar a Kinder en las veredas Fonquetá y Fusca. Sus instituciones educativas serán pioneras en el preescolar de la educación pública. En compañía de varios miembros del Gabinete Municipal visitamos la comunidad de Tikis. Gracias a la gestión del IMRD, Chía fue seleccionada por la Federación Colombiana de Gimnasia como sede del Campeonato Nacional de Niveles USAP y ya están abiertas las inscripciones a las escuelas de formación deportiva. Los primeros 60 segundos del año. Este fue nuestro resumen del 10 de enero al 16. Los esperamos la próxima semana. Mil gracias.